¡Hola Virgo! Hoy es jueves 7 de enero de 2021 y buenos augurios que se encuentran fluyendo en todo tu alrededor estarán haciéndose presentes de una forma mucho más tangible y probablemente ya puedas incluso sentirlos. Todo se va a mostrar más amigable para tus propósitos y si habrá algo que no conocerás serán las decepciones o las perspectivas negativas. Hay renovación, construcción e impulso. Podrás dirigirte hacia todo eso tan maravilloso que tienes planificado para ti. Tal vez quieras una casa con tres pisos de altura o un auto donde puedas transportar a toda tu familia a lugares espectaculares. Todo esto podrá suceder gracias a que estás canalizando mente y espíritu. Tienes muchas cosas por hacer y lo cierto es que tu disposición para ello es inagotable. Entonces enfócate en hacer que todo suceda de una forma verdaderamente fluida, sin bloqueos, sin atascos. Todo se encuentra desarrollándose a tu ritmo y lo que busques estará esperándote. Vea por ello y respeta lo que llegue para ti. Todo estará mejor de lo que imaginas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud revisa muy bien tus niveles de azúcar porque probablemente lleves algún tiempo consumiendo algo en exceso. También sería apropiado revisar las cuestiones de algún otro aspecto negativo en tu vida cotidiana. Tu parte emocional es algo sumamente importante para que el cuerpo y la mente deban trabajar en perfecta sintonía. Si estás bien por dentro, se nota afuera. Tienes que preguntarte si eres feliz, enfocándote en eso y todo se irá posicionándose como lo requieres. Continúa con tus ejercicios diarios si es que haces algunos, pero procura prestarle atención a tus sentimientos de la misma forma que a tu cuerpo físico. Verás una pronta diferencia en cómo te sientes. Para el tema laboral, ¿sientes que te estás acercando cada vez más al futuro que deseaste? Pues es un hecho real. Sentirás que estás progresando con tu carrera profesional como nunca antes lo has hecho y esto quedará finalmente plasmado. Tendrás todos los recursos y el tiempo que necesitas para ello. Si quieres avanzar mucho más rápido, lo único que debes hacer es colocarte alguna que otra limitación para que te haga caer en tu zona de confort. O sea, saber que lo que estás haciendo está dentro de los márgenes que para ti consideras aceptables y no salirte de eso. Cosas maravillosas se avecinan en tu vida y lo único que debes preocuparte simplemente es en disfrutar cada día que pasa. Si estás buscando trabajo, deberás mostrarte confiado o confiada y proactivo o proactiva frente a tus entrevistadores. Cualquier signo de desconfianza en ti mismo o en ti misma que muestres podrá ser una oportunidad para perder el empleo que puedas buscar. Intenta relajarte antes de una reunión, tanto si es física, presencial o digital, y no dejes que tu entusiasmo desmedido y tus nervios te jueguen una mala pasada y así no tendrás problemas para conseguir lo que fuiste a buscar. Para el tema económico financiero, todo parece estar dándose gracias a una persona de edad avanzada que pudo echarte una mano o alguien que llegue de tierras lejanas para hacerte una oferta verdaderamente interesante. Ojo porque no tiene por qué ser en persona, puede ser por internet. Esto te llamará la atención de una forma mucho más fuerte de lo que imaginas. Sigue con tus corazonadas porque esto puede hacerte abrir a un nuevo mundo de posibilidades y decisiones por tomar. Y para el tema del amor, puede que no consigas gran parte de lo que deseas para tu relación, pero eso no te molestará dado que hallarás muchísimas cosas mejores que ni siquiera estaban en tus planes. Habrá descubrimientos dentro de la relación y maravillosas experiencias de temas que a lo mejor todavía no habías hablado. El hecho de que lleves mucho tiempo con tu pareja no significa que ya conozcas todo de él o de ella, ni tu pareja de ti, ojo. Así que no te cierres a algunas cosas que podáis comentar. Continúa avanzando y probablemente acabes encontrando algo mucho más interesante que experimentar juntos. Si estás soltero o soltera, no te alejes de algunas actividades que hagas en tu día a día, desde el hobby más simple hasta la afición más grande. Alguien sumamente interesante va a llegar a uno de esos entornos muy pronto, así que no dejes de hacerlos. Incluso es posible que ya estés rondando por ese sitio y tú no has podido tener un encuentro todavía. Has estado muy metido metida en tu mundo interior últimamente y es un buen momento para sociabilizar de nuevo. Deja las malas experiencias en el pasado, que es donde de verdad tienen que estar. Aprende de ello y ábrete a nuevas expectativas. Serán momentos donde encontrarás muchísima felicidad y diversión de la que tanto te gusta disfrutar. Y en cuanto al tema energético, tu energía andará un poquitín baja. Tendrás un cierto estado de pereza en hacer tus tareas hoy. Necesitarás un poco de fuerza extra para poder llegar al final del día cumpliendo con todo lo que te propusiste. Será importante que recurras a ciertos estímulos que te hagan sentir un poquito más animado o animada, sobre todo en horas de la mañana. Despertar y escuchar a tu música favorita mientras desayunas puede ser un buen comienzo. Aléjate de noticias tristes o demasiado violentas. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que vas a saber reconocer perfectísimamente bien los momentos en los que debas dar respuestas negativas. Tu percepción de lo que te rodea va a ser verdaderamente espectacular. Y también en negativo ten cuidado porque puede que te muestres algo susceptible a situaciones relacionadas con el pasado. Y eso es algo con lo que debes ser cauteloso o cautelosa. Algunas personas podrían aprovecharse de esto para sus propios propósitos. Ten cuidado. Y también evita porque no debes dejar que la impuntualidad de algunas personas sirvan para agobiarte. Esto podrá ser un detalle que hoy puntualmente te resulte irritante. Tú confía en que no dependa de ello, de lo que hagas, y todo vaya a fluir de acuerdo a tus propias perspectivas. Y para el tema de los estudiantes, si estás estudiando para un examen o alguna prueba de acceso que puedas tener en unos días y quieres darle un toque distinto, un toque de ingenio, no esperes más. Siéntate frente al computador porque las ideas empezarán a pasar por tu mente y será el momento de aprovechar la inspiración combinada con todo lo que hayas aprendido. Vas a llegar a buen puerto. Dejarás a más de uno sorprendido o sorprendida con tu ingenio. Así que, vista al frente y adelante. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día en el que te llevas súper bien. Sabéis lo que queréis, la forma en la que lo queréis y además os lleváis muy bien en temas de aficiones y gustos personales. Es como si juntos pudieseis llegar a conclusiones muy, muy estables. Segundo lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día encantador, alegre, estable y dichoso. Además, con personas de ese signo puedes llegar a saber lo que te gusta, lo que quieres, lo que anhelas y cómo se desenvuelve todo lo demás. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día muy paciente, muy tolerante. Os entendéis, sabéis lo que quiere uno y el otro y sobre todo con Tauro, temas de proyectos en común o cosas que queráis llevar a cabo, súper bien también. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Virgo. Gracias.